Bueno señores, nos encontramos explorando este paisaje. Pero se ve como que si lo arreglaran con tijeras. Pero miren, que bonito tienen los paisajes, los cerros de lejos. Como que se han pasado así cortando el zacate en negro. Miren aquellos palos de flores que se ven hasta allá. ¿Será San Antonio ahí? Que bonito. ¿Ya vio? Sí. Mira como ya han pasado máquina cortando. Sí. Que bonito. Mira. Ey negro. Para ayudarles un ratito va. Y mostrar ahí como se despunta va. No han de andar tijeras. No hombre es que están trabajando y pueden enojarlos. El dueño. Y más el dueño delicado. Vamos a ver este cierre. Vamos a ver. Vamos a verlo. Este es el cerco que hay. muy bien saludos a los amigos andamos en este lugar bonito no negro nunca viniste para un torneo aquí va que cuando hay torneos aquí ni cabe la gente si bien se pasa para ahí mire que bonita se ve la palma de maicillo que bonito se ve está bonito para jugar en este campo porque viene angostito si vamos a aquel palo don Bernal el que está acostumbrado a jugar en cancha grande ella es un caballo un caballo de aire si que bonito el pelaje mira bravo lejano bueno como podrán ver algunas personas se pueden preguntar de que son esos árboles son de amate no mira negro por qué crees que están esos palos así agachados porque la gente que venía a ver el partido desde pequeños ahí se sentaban aquí está bueno dejar el reto a las meras doce de la noche miren santa amarilla dice aquí miren madre y este es el corazoncito hicieron ahí miren dios cuáles ah se cree que lo van a entregar el dinero va a estar mirando el partido va a estar mirando el partido pues si no les digo que aquí se pone la barra pues si la barra no hombre es que aquí esta cama me le dieron ella aquí con sueño bien te dormís ahí miren el diablo va a estar con el trincho aquí miren oye oye ahí le fue quemar allá es el puerto mira ve ah ahí se quedaban los bolitos mix oye no suave el que miren 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 el vaca y dijo que quería contar un chiste me dijo papá le dio vaya aquí esta la vigiclara vaya volsa la arruinarse le dijo es que la llanta de atras no alcanza la adelante Siso no miren miren este Chaggy esta gorro que esta muriendo el chiste ah tiene expriación boca boca viste que la llanta de atrás iba siguiéndole de delito no la pude al chaggy esta bueno chaggy esta bueno se mataron esta ruby grita pero a ese no se subieron cual buena que gran palo esto Puro vuelva ahora. Omar, aquí vive el propio. Ay, que triste, que es aquí. Ejo, pero, una vez que me bajaron conmigo. ¿A qué? Un po pollito. Un po pollito. Qué bueno. Qué chula de sombra hay aquí. Me quiero contar chistes. Que la llatan acá. Qué chulo. Ay, ven. Qué maludo. Miren, miren. Voy a probar eso, Rudy. Eso es veneno. Me recuerdo cuando yo trabajaba en el vigilante. Conmigo. Mamá. Tú caras una tarjeta que me quieras. Qué cuento. Son todos. Han de ser viejos estos palos. ¿Cuáles? Estos diamantes. ¿Viste? Ahí por dónde se subieron ustedes. Por ahí. ¿Aquí? Ahí se subieron. ¿Viste? 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 Ah, si estas graditas le han hecho al palo. Las piernas, pues. Agatazas, agatazas. Agatazas. Lanchemos la canción aquella duro. Porque dice... La corte, dice las pelas... Volveré. Ahí está el ceijo. Va a caer. Un trazo dice amor, amor. Amor. Un ganto mora en la frente. mira la metilla aquí chiquita se ve aquí te digo que vinimos nosotros con los de la escuela aquí de tarde yo tenía un gran sueño que me veía despilado en la noche ni me despertaron cuando vine a ver las 5 eran ya pero la verdad es que en estos palos no hay que salir a su ganaba así di eso bien no lo conocía si de miedo hay que contar aquí y contarlos alguna pasada y me contó a mí hola amigo quiero un secreto pero ya les voy a contar a ustedes y dice que vino el a jugar con la jugada y dice que el aquí estaba y todos los bichos se jugaron y el estaba aquí vigiando el sol y que miraba la visión de los bichos jugando pelota mira si la visión cuando la mujer se guanaba ya y ahí estaba el diablo clink clink este chavis clink clink ni que fuera el arma de despertador pero dicen que aquí las 12 de la noche y que cae una flor dicen bien así dicen cae una flor dicen no yo es el propio diablo así dicen el diablo ojo diablo diablo un pañuelo nuevo para recogerla y ahí tienes que hacer un pacto bueno amigos como pueden ver los encontramos en este lugar impresionante bonita vista bonito pensaje bonita sombra un lugar excelente para distraer la mente los pensamientos las cosas chucas verdad chico yo me le pregunta wey jajaja verdad negro yo te quiero hablar con un calletino chapin estuve hablando pero te me hablo de guate y le digo yo hey ¿como están? vente para acá chico que te viene salvador wey me dice el chamaco ese no le digo yo ya hablo mas salvadoreño que el chapin hace una pregunta, me dice ¿cómo estoy aquí? me dice no me cuentes a mi cuéntale a el viera que bello hablaba como ya tengo varios tiempos de estar aquí en El Salvador viera que fello oía la voz hablan raro hay una cama de adoro un chavo y labilo